Nunca antes Porsche había hecho un coche de calle que se aliara tanto con la aerodinámica, pero es que nunca antes Porsche había hecho un coche con 860 kilos de carga vertical, pero es que nunca antes Porsche había hecho una cosa como esta, algo tan parecido y tan cercano a un coche de competición pero con matrícula. Te presento al 911 GT3 RS y ahora mismo voy a desvelarte todos los detalles que encierra este supercoche. En esta nueva generación de lo que se trata es de que el aire nos beneficie, de que todo el viento que va generando alrededor del coche haga que el coche vaya mucho más rápido en las curvas y en las rectas. Pero eso es justamente lo que vamos a ir desgranando, vamos a ver cada una de las partes y voy a empezar aquí, en el frontal. Todo está meticulosamente pensado para duplicar la carga vertical con respecto no al GT3 actual, sino al anterior GT3 RS. Este de aquí genera, ya lo he dicho, 860 kilos de fuerza descendente y el GT3 anterior se quedaba en unos 405 kilos. Está claro que todos los ojos se dirigen hacia la parte trasera, hasta ese ridículamente enorme alerón posterior, pero no todo el downforce se genera ahí atrás, necesitas algo más y vamos a ver qué es lo que tiene este coche. Aquí en el frontal se beneficia de los avances y conceptos desarrollados en la competición. Creo que no te estoy descubriendo nada nuevo. Hereda del 911 GT3 RD Carreras su motor atmosférico, aunque lo que más le conecta son los sistemas aerodinámicos y de refrigeración. Uno de los conceptos más innovadores es este que tenemos aquí. Aquí antes había tres intercules, tres refrigeradores, ahora solo hay uno que es muy grande, está inclinado y cuyo aire caliente sale por estas aberturas. No dirigen el aire por encima del coche, sino que estos apéndices lo que hacen es dirigir el aire caliente justamente por los laterales, porque los ingenieros de Porsche no querían que el aire caliente llegara al motor, por eso lo han ido desviando por el lateral. Incluso estos aletines de aquí justamente refuerzan esa idea, quieren que el aire caliente vaya por el lateral del coche. También delante hay un sistema de aerodinámica activa que se sincroniza con el alerón posterior que luego veremos y que varía el ángulo en solo tres décimas de segundo, aumentando hasta un 80% de carga descendente con respecto al anterior 911 GT3 RS. Y tampoco me puedo olvidar de todo el trabajo que hay alrededor de las ruedas y de las aletas que ayudan a refrigerar frenos y a dirigir el viento para aumentar la estabilidad y también el paso por curva. Y sí, llegamos por fin a la parte posterior, es la que más estáis deseando, pero es que esto es algo increíble. Son dos planos y por primera vez incorpora un detalle que es este de aquí arriba, que es un plano variable, es el DRS. Lo que hace es que en las rectas se abre completamente y deja pasar el aire a través de él para que tengas menos carga aerodinámica y puedas correr más, puedas alcanzar la velocidad máxima antes. Esto no lo había hasta ahora en ningún coche, en ningún Porsche y es algo alucinante. La otra función que cumple este alerón móvil es que también ayuda en las frenadas. Justamente este plano se pone en posición más vertical, lo que hace que la frenada sea mucho más estable. Y es cuando te preguntas, ¿en serio para qué quiere algo así un coche de calle? Y entonces es cuando te das cuenta de que es justamente al revés, de que esto es un coche de competición pero con matrícula, pero que su alma realmente está en los circuitos. Pero bueno, dicho todo esto, hemos hecho ya un repaso al exterior. ¿Quieres ver qué detalles tiene este 911 GT3 RS en el interior? Pues vamos dentro porque tiene bastantes cosas que te van a encantar. Bienvenidos a la cabina de mando del nuevo 911 GT3 RS. Y aquí lo más llamativo no es, por ejemplo, estos tiradores textiles. Tampoco lo son los espectaculares asientos que te recogen muy bien la espalda, no te mueves en los apoyos, incluso tampoco es nada novedad la jaula de seguridad, que en este caso la novedad sí que es que es de fibra de carbono porque estamos ante el paquete BISAC. Aquí la novedad, sin duda, lo que más llama la atención es el volante. Sobre todo por estos cuatro botones, desde aquí puedes ajustar un montón de parámetros del chasis cuando estás en circuito. Y eso sí que marca la diferencia con el anterior GT3. Por ejemplo, se pueden modificar parámetros de la amortiguación, la PASM en extensión y compresión de los ejes delantero y trasero. También modificar el PTV, el Porsche Torque Vectoring, que te ayuda a girar en la entrada de las curvas. Y también se puede regular, por ejemplo, el control de tracción y el de estabilidad. Y por último, puedes seleccionar los modos de conducción normal, sport y track. En ese último moto, track es donde puedes ir modificando todos estos parámetros que tienen varios niveles para hacerlo. El paquete Club Sport está disponible sin coste adicional e incluye una barra antivuelco de acero, un extintor y arneses de seis puntos. Por su parte, el exclusivo paquete BISAC, este que tenemos aquí en esta unidad, sí que tiene coste e incluye el capó delantero, el techo, partes del alerón trasero y los retrovisores exteriores en carbono. Las barras estabilizadoras están hechas también en CFRP y contribuyen a mejorar aún más la dinámica de conducción. La barra antivuelco también, ahorrando seis kilogramos de peso en comparación con la versión de acero. Otro aspecto destacado del paquete BISAC son las levas del cambio PDK que emplean una tecnología magnética derivada directamente de la competición. Pero bueno, ya va siendo de probar todos estos nuevos juguetitos, así que no me enrollo más. Estoy en el circuito de Silverstone, es una pista increíble. Este coche creo que va a estar perfectamente a la altura. La pregunta es si lo voy a estar yo, así que vamos a comprobarlo. Bueno, pues empieza lo bueno. Circuito de Silverstone nunca había estado en esta pista, siempre lo había visto por televisión. Así que cuando empiece a rodar por las míticas curvas de este trazado, pues se me van a poner los pelos de punta. Y además con un coche así, con esta máquina. Bueno, como sabes, tengo un montón de botones aquí en el volante para gestionar, para ajustar todo lo que necesito. La pista está mojada, típico ambiente inglés, en el que, bueno, pues tenemos que lidiar con curvas que están un poco más húmedas, zonas que ya se están empezando a secar. Pero bueno, seguro que algo en claro sacaremos de estas vueltas que vamos a dar. Bueno, no te he hablado del motor. El motor es un 6 cilindros boxer atmosférico, no podía ser de otra forma, que llega a los 525 caballos. Es un motor 4 litros y la verdad es que lo mejor de este motor es cuando superas las 8.000 vueltas. Es ahí donde realmente empieza a gritar de una forma brutal. Vais a ver ahora cómo suena. Fijaos cómo están las condiciones en cuanto te pasas un poco con el gas, tienes que levantar porque la trasera se mueve que da gusto. Pero fijaos el sonido, es a partir de las 8.000 cuando realmente da lo mejor de sí y te hace sentir como un auténtico piloto de carreras. Fijaos, es que tengo que estar rietando porque el sonido aquí dentro es ensordecedor. Este motor está asociado a una caja de cambios, doble embrague, siete relaciones, que tiene unas relaciones incluso más cortas que la anterior generación para hacerlo todavía mucho más vivo en cuanto hundes el pie derecho. Y la verdad es que se nota. Es alucinante como en cuanto ya tocas la leva ya estás en la marcha que quieres. Vamos a escuchar este motor un poco más, por favor. Mirad, mirad. Llegas al corte, es una auténtica burrada. Y después los frenos, la verdad es que hacen un trabajo inconmensurable. Porque llegas muy rápido a las curvas y tienes que dejar todo ese trabajo a unos discos que pueden ser carrocerámicos, miden 410 milímetros delante, 390 detrás. Y lo que han cambiado para mejorar todavía más la mordida son el ancho de los pistones que pasan de 32 a 34 milímetros y los discos que pasan de 34 a 36 milímetros. Es una auténtica pasada lo fácil que te hacen frenar con este coche a velocidades altas. Simplemente clavas el freno, empiezas a bajar y ya dejas correr el coche y el chasis hace el resto. Una auténtica pasada. Fijaos cómo puedo apurar incluso en estas condiciones de mojado. Curva lenta, damos salida al coche, aceleramos a fondo ya. Y recta. Y sube de vueltas, y sube de vueltas. 8.000, 8.500, 9.000. Y ahí cambiamos. Es una auténtica gozada. ¡Qué orquesta llevas detrás! Dios mío. Con todos estos cambios, al final lo que notas es un chasis que obedece perfectamente tus órdenes. Y es más, yo diría incluso que yo ahora mismo estoy yendo bastante por debajo de lo que puede ir este coche. Se nota mucho en la aerodinámica todo ese trabajo que han hecho los ingenieros de Porsche para mejorar la estabilidad en curva y sobre todo es el poder de tracción. ¿Qué capacidad tiene este coche de no perder rueda cuando pisas a fondo? Incluso, como digo, en estas condiciones, fijaos, ya estoy yendo a fondo y no se ha inmutado. Es tracción, tracción, tracción. Y ahora mismo, cuando ya voy alcanzando 200, 240, es cuando toda esa aerodinámica hace que el coche sea muchísimo más estable. Tanto en frenada como en el paso por curva. Y justamente aquí en Silverstone hay bastantes giros que son muy rápidos y ahí es cuando más me ayuda la aerodinámica. Todo ese trabajo de aletines, de flaps, de planos que hay alrededor del coche. Fijaos que cambio de curva. Y bueno, ahí cuando te pasas con el gas, evidentemente te lo avisa. Pero con la electrónica al final, todo queda en su sitio. Y la dirección es una auténtica pasada también. Porque es muy directa, es muy rápida. Tienes que pensarte muy bien cada movimiento de volante que haces. Porque es muy fácil pasarte con el giro del volante y mandarle una orden al chasis que es incorrecta. Con lo cual enseguida te lo va a hacer saber. Estoy sudando de lo lindo y es que este coche te hace sudar. Nuevamente clavamos los frenos. Los frenos son infatigables, son ilimitados. Después dejamos correr el chasis en la curva. A fondo, nueva frenada, curva cerrada a derechas. Qué sencillo, entre comillas. Pero qué fácil lo hace este coche en un circuito. Es uno de los escenarios naturales para este coche. Es lo más cercano que ha hecho Porsche con matrícula a un coche de carreras. Y con todo este compendio las prestaciones son brutales. 0-100 en solo 3,2 segundos y una punta de 296 kilómetros por hora. Que es una bestialidad, sobre todo por lo fácil que alcanza esos límites. Buah, nos metemos ya en pinlane. Ha sido una auténtica pasada. Qué barbaridad. Qué máquina. He conducido varios superdeportivos de Ferrari, de Lamborghini, Aston Martin, también McLaren. Y tengo que decir que lo que ha hecho Porsche es algo brutal. Porque ha puesto el listón muy alto. Ha hecho un coche de competición con matrícula que realmente les hace o les obliga a trabajar a sus competidores para ponerse al mismo nivel. No hay nada parecido en cuanto a precisión, en cuanto a paso por curva, en cuanto a estabilidad. Y la sensación de estar conectado con la pista. Es algo brutal. Y la pregunta que me hago ahora mismo es, señores de Porsche, el siguiente paso, la siguiente generación, ¿qué va a tener? ¿Cómo se puede mejorar algo así? Es caro, no te voy a decir lo contrario. Son 260.000 euros, pero sinceramente, viendo cómo se comporta este coche en un circuito que realmente es para lo que ha nacido, tengo que decir que son perfectamente justificables. Y por mi parte, nada más. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like. Suscríbete si todavía no lo has hecho ya. Déjanos tus comentarios. Queremos saber qué es lo que te parece esta bestialidad de coche. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!